Eduardo Beleño, presidente del Club Talentos Barranca Bermenja, ha dado a conocer que se encuentran las inscripciones abiertas para aquellos jóvenes que quieran participar en la categoría 13, 15, 17 y 20. Hoy se preparan para torneos nacionales. Estamos trabajando hace un mes larguito, buscando perfeccionar y mejorar el rendimiento de cada jugador con miras a los torneos nacionales y digitales de Barranca Bermenja. Estamos trabajando hace un mes larguito, buscando perfeccionar y mejorar el rendimiento de cada jugador con miras a los torneos nacionales y digitales de Barranca Bermenja. Están abiertas las inscripciones, estamos trabajando con 70, 80 muchachos, pero tenemos las puertas abiertas para la categoría 13, 15, 17 y 20. Y creemos que tenemos un grupo bastante homogéneo, sobre todo en las categorías superiores. Participar en los torneos y competir de la mejor manera, con la mejor disposición, con toda la garantía y que los muchachos muestren el trabajo a través de los partidos y que, ¿por qué no?, sueñen un poquito más alto. A ver, que los apoyen más, que Barranca Bermenja es un potencial, lo estamos demostrando a nivel nacional con los clubes de la profesional, pero tenemos que mentalizarnos que podemos sacar más personal en la medida que los papás sean un poquito más conscientes que el fútbol es una profesión, que el muchacho tiene un sueño superior y que acá hay que apoyarlo para sacarlo un poquito del vicio y del ocio. Owen Marcia Ospino, integrante del club, se prepara para competir y ganar varios torneos nacionales, departamentales y locales. Hoy envía un mensaje en especial a aquellos jóvenes que quieran practicar este deporte. Excelentemente, es un equipo muy amigable y también muy creyente en Dios. Enfocarme en lo mío, crecer y trabajar duro, que trabajen, que no sejen llevar por las malas amistades y que luchen por los sueños de ellos. En la cancha Cotraeco, estos jóvenes deportistas se preparan cada día para poder llegar a grandes clubes a nivel nacional e internacional. Los que quieran practicar este deporte lo pueden hacer acercándose hasta el escenario deportivo. ¡Gracias por ver el video! Gracias.